Buenas amigos, ¿cómo andan? Acá les habla Santi Silveira para invitarlos a que se suscriban al canal de Wilson Plenas al Máximo Ahí vas a encontrar toda la música de ayer y de hoy todo lo mejor para bailar como esto que está sonando de fondo, escucha un poquito Además decirte que pronto vamos a estar haciendo una entrevista gualsapera intercambiando cosas de lo que ya hicimos de lo que se viene clases de baile, eventos, concursos y alguna que otra sorpresita más Nada más que decirte, suscríbete al canal y enterate de toda la movida tropical Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a las entrevistas Whatsappera, tercera temporada 2019 para G y B contenidos independientes, llegamos de la mano de Gaby Récord con una nueva entrega para todos ustedes, bueno, acomódense porque hoy traemos una gran pero gran historia porque tenemos a un artista de lujo, bueno él es coreógrafo, bailarín es un referente del movimiento plenero hace unos años, ya que lo vemos, bueno en diversos eventos importantes de música tropical y plena uruguaya, bueno, con cuerpo de baile donde hacen unos grandes espectáculos y bueno, y él es el que encabeza ahí a todo a todo el cuerpo de baile porque él no solo es un referente del género plenero sino que también tiene, bueno una academia de baile, digamos de plena, o sea que enseña a bailar plena es un grande anda volando y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de bueno, de estos años de carrera porque lo hemos visto con grandes bandas tropicales, bueno y con su cuerpo de baile que lo sigue, bueno a todos los eventos como bueno, en el Montevideo Tropical este, bueno para el lado de afuera cuando se hacen los espectáculos de movida plenera también anda con todo con todo su equipo ahí, este y bueno y hacen grandes pero grandes eventos estoy hablando nada más y nada menos que del señor Santi Silveira que lo tenemos en la sección Whatsapp espera para G&B Contenidos Independientes y le damos la bienvenida bueno Santi ¿cómo estás? ¿todo bien? Muy buenas tardes a todos ahí Wilson, ¿cómo estás? un saludo para toda la audiencia de G&B sí, como bien decís un poco ando ahí en toda la movida que tiene que ver con la danza en el tema de plena sí, una academia que en este momento se llama Aquí se Baila y donde estoy dando clases y también un poquito más por el interior ahora en estos días Vos Santiago es un placer que estés hoy aquí en la sección Whatsapp para G&B Contenidos Independientes bueno y para todo el público que te está escuchando la verdad que estamos muy contentos de que bueno puedas ser partícipe de esta nueva edición así bueno la gente conoce un poquito más de tu laburo la verdad que sé muchísimo tiempo que te seguimos en las redes sociales con la producción de G&B bueno y vemos el gran trabajo que haces que está muy pero muy bueno y nada y bueno vos hablabas ahora de la danza bueno calculo que si bien la tenés muy clara para lo que es el género plenero también bueno más adelante vamos a ir hablando para los otros géneros también porque sos un bailarín con una capacidad impresionante tanto física como en la parte de la destreza entonces creo que todo eso conlleva digamos a poder bailar diferentes estilos que bueno más adelante lo vamos a ir repasando pero ahora Santi comentanos un poquito cuando empezaste bueno en el tema de la danza como fueron tus primeros comienzos incursiones en en esta materia que si bien parece muy fácil pero a la vez es muy compleja porque bueno hay que tener digamos ciertos caracteres para bueno para saber moverse para saber este bueno digamos manifestarse con digamos con la mimética corporal ¿no? si en realidad no tengo un inicio porque nunca estudié danza lo hago porque me gusta y como quien dice soy autodidacta pero este que me animé a tener un grupo de baile y a empezar a buscarle la vuelta y de cómo tratar de enseñar a bailar a la gente plena si bien es algo medio básico medio sencillo también de buscarle la vuelta porque no es lo mismo ir a bailar a un boliche que ir a acompañar a una banda a un teatro a televisión o a un evento en el interior o demás que vos tenés que bailar para la gente ahí ya es distinto este todo esto comenzó más o menos hace dos años cuando empecé a formar el grupo pero estuve dos años anteriores bailando con Majo y la del 13 que fue cuando hice teatro y fue ahí cuando empecé a ver como que le podía encontrar la vuelta de tener un grupo de baile de que se puede hacer algo más vistoso más llamativo y por qué no con la plena este así que más o menos habré comenzado por el 2015 así hacerlo más tipo público fue digamos natural el trabajo que bueno que vos hoy en día es el que le metés cabeza digamos es natural tuyo no como vos nos comentabas no estudiaste en la materia pero digamos el que te mira aprecia tu gran trabajo que hace Santiago digamos es como que si digamos vos hubieras tenido una formación muy amplia digamos a nivel de baile bueno como comentabas anteriormente este bueno arrancaste con Majo digamos en diversos espectáculos y bueno y ahí donde fue donde empezás a darle digamos más difusión a lo que vos hacías y bueno y te hemos visto en diferentes videoclips en como vuelvo a repetir en eventos este muy importantes este basados en el género tropical bueno contanos un poquito este cuando digamos este empezaste digamos a transformar esa idea para llevarla digamos a diferentes espectáculos porque vos nos decías que arrancaste con Majo digamos pero yo creo que después tuviste que pulirte un poco no digamos empezar digamos a ensayar bien para bailar como vos mismo lo decías para la gente comentanos como ha sido ese proceso de laburo como le empezaste a meter cabeza digamos para después bueno meter una nueva idea en el género de la plena si 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 fue una tarea re complicada por el tema de que por ejemplo al yo no tener una base en danza no sabía que era contar un paso a que se referían no entendía que era un compás no sabía que era un tiempo bueno una posición de una mano tampoco no es que ahora soy experto en la materia pero le busco la vuelta sino algo más como más prolijo capaz más para la gente como te decía de bailar para otra persona de no bailar para solamente disfrutar uno sino para que el que está viendo disfrute de ver lo que estamos haciendo y eso lo que te decía de numerar el paso de contarlo de saber los tiempos eso fue lo más complicado porque no sabía cómo contarlo no sabía cuándo empezar y está ahora por suerte después de mucho laburo y de muchos errores se pudo llevar eso un poco más adelante y ahora con todo eso que aprendí sobre la marcha digo pues estoy dando las clases que la gente va y aprende que va gente que nunca escuchó o que nunca bailó y que la verdad se recopa con las clases de plena o sea que vos también digamos has hecho un progreso a nivel de aprendizaje también porque nos decís que bueno no tenías mucha noción del conteo de los pasos los tiempos bueno hay todo hay todo ahí digamos un sistema digamos y vos lo y vos lo has sabido digamos aprender en estos años en base a como nos comentabas bueno con errores y algunas cositas que se van aprilijando hemos visto grandes espectáculos tuyos Santiago y dejame decirte que sos un gran este laburador en la materia de lo que es la plena bueno en la academia vos das este clases para gente que ni siquiera escuchó nunca o al menos hace mucho tiempo que no escucha plena digamos y se recopa y están ahí al pendiente bueno contanos un poco Santiago a la hora de bueno del trabajo con las bandas te hemos visto con diferentes artistas en videoclip como lo decía en la intro bueno te hemos visto con Seba Torres también con tu cuerpo de baile trabajando con Majo en los espectáculos de Montevideo Tropical contanos como se abre digamos ese digamos esa rama entre tu laburo y bueno y las bandas tropicales que te convocan para bueno para que vos digamos le des un aire nuevo porque hoy en día las bandas trabajan con el artista solo y la orquesta atrás digamos y sin embargo vos vas y le das como todo un aire nuevo contanos como se abre esa beta entre vos y bueno y la música tropical junto a los diversos artistas que te convocan bueno para que digamos acompañes con tu cuerpo de baile en sus espectáculos se abrió de manera espontánea la primera que me convocó para bailar con ella en un teatro fue Majo y a medida que eso se fue viendo de que se puede hacer de que queda prolijo nos fueron convocando no es que no se convocaban bailarines para ese tipo de espectáculos si lo hacían pero eran bailarines de otro género como por ejemplo de salsa o como he visto videos que contratan bailarines de trap o requetón que nada que ver a lo que están cantando que ahí es un poco a veces que me enojo pero así me molesta de que no confíen tal vez en lo que hacemos nosotros que somos los que pagamos la entrada los fines de semana para ver de estas bandas pero lo bueno de todo esto es que se puede mostrar que se puede bailar de otra manera que queda lindo que es vistoso que es llamativo y ese es el gran laburo que vengo haciendo hace años y es lo que quiero seguir haciendo y lo que voy a seguir haciendo aparte de seguir enseñando a bailar y demás claro sí porque como vos lo decís de repente se han visto en otros espectáculos Santiago bueno bailarines o coreógrafos de otro estilo que de repente no nos llevan tan en la sangre como bueno como en tu caso la plena que te hemos visto bailar Santi y se nota que te gusta lo que haces a más el género porque también como yo lo decía en la intro sos como un referente de la plena hoy en día se escucha a plena se hace un evento grande sabemos que vamos a ver a Santi Silveira ahí con sus rastas con ese gran cuerpo de baile bueno brindándole un show a la gente impresionante contanos eso un poquito Santiago cómo armás los espectáculos como bueno por ejemplo el año pasado en el Montevideo Tropical digamos cómo ensayás con con tu equipo lo que se va a presentar en el escenario contanos un poquito tu movimiento de trabajo cómo lo programás cómo lo coordinás digamos sos vos solo que le metés idea o tenés digamos colaboradores que te acompañan en la academia ahí bueno que tiran ideas cómo se forma digamos un planteo laboral para presentar después en un escenario ante un público tan importante para los diversos espectáculos que te toca digamos estar ¿no? bien es algo o sea yo lo hago a mi manera lo hago por lo general solo y siempre tengo alguna ayudita de los chiquilines que bailan conmigo y eso siempre están aportando de qué hacer o qué no hacer o buscarle la vuelta cuando no nos sale un paso yo lo que hago es escuchar la música e imaginarme a la gente que está bailando conmigo bailando y ahí más o menos trato de dibujarlo en la cabeza y después lo llevo a la práctica es muy complicado porque como te digo yo no tengo una formación entonces de decirle o tratar de expresar lo que yo tengo imaginado o visto en mi mente es como re complicado pero está por suerte ha salido ahora este año nos vamos a presentar otra vez en la movida joven a llevar un espectáculo de plena que va a tener un poquito del origen puertorriqueño y la evolución de la plena lo que ha sido acá desde los 50 en adelante vamos a llevar un poco de todo eso y estamos preparando algo grande espero que salga lindo y que se pueda llevar ahí al teatro no sé qué teatro nos tocará este año pero para llevarlo para afuera también a Melo y demás creo que es la idea de todo esto de llevar algo un espectáculo prolijo y que como siempre y te vuelvo a repetir digo que se puede hacer algo lindo con este género que es algo para disfrutar y que hay que aprovecharlo porque es nuestro claro como vos decís Santiago digamos es complicado de repente a la hora de plantear una idea y bueno y llevarla a proceso y bueno y publicarla a la gente ahí en el en vivo o con una banda o bueno cuando les toca a ustedes estar solos este digamos como cuerpo de baile ante tanto público y bueno y con la música plenera de fondo sonando este bueno contanos un poco Santiago este si te han convocado de repente para hacer otro tipo de género ya seas al cero porque sos muy buen bailarín entonces digamos de repente como te han visto en diversos videos de youtube como te han visto de repente en televisión con otras bandas o digamos con tu cuerpo de baile como así o agitando una más bueno y a otros medios de comunicación digamos te han convocado para decirte bueno Santiago puedes presentarte con tu cuerpo de baile hacer otro género ya sea de repente salsa o hacer de repente merengue otro tipo de estilo fuera de la tropical fuera de lo que es la plena nos convocaron para hacer hace un par de meses acompañar a la banda Subicaray que hacen como una especie de cumbia un estilo así un estilo cumbia colombiana una cosa así que nos invitaron para acompañarlos y también hace poquito en enero estuvimos haciendo el lanzamiento del nuevo tema de Juanes que es un vallenato que también son todas cosas que tenés que aprender a bailar pero está bueno el desafío porque es empaparte de otras culturas nuevas y aprender a hacer otras cosas y salir un poco de esto que siempre hacemos y también te sirve para nutrir esto otro y poder combinar porque lo que tiene la plena nuestra es que lleva tiene muchos condimentos de otras culturas mucha salsa mucha música brasilera de todo un poco reggaetón se puede mezclar con todo entonces está bueno abrirse un poco y aprender si tal cual como vos decís Santi está bueno abrir otros caminos porque si bien sos el referente del movimiento plenero con el cuerpo de baile y con el trabajo muy bueno que vos haces es un nuevo aprendizaje para vos porque como nos decías anteriormente no tenés un estudio pero si tenés una gran base que es el baile sabes como digamos utilizar la imaginación para proyectar una idea y bueno y ponerla en función arriba de un escenario y eso habla muy bien de la gran capacidad de aprendizaje que vos tenés bueno en este rubro y yo creo que está buenísimo que bueno tanto a vos como al cuerpo de baile los convoquen para diferentes espectáculos bueno fuera de lo que es el ambiente tropical bueno Santiago contanos que proyectos tenés digamos con esto de la academia de baile de plena que se viene para este 2019 tenés pensado armar algo digamos más allá del espectáculo que vas a hacer de la movida joven digamos tenés algo más pensado para este año para armar en conjunto con otras bandas ya sea participando en videoclips ya sea bueno acompañando contanos que se viene en este 2019 a nivel de baile en conjunto con tu academia ¿no? para este año voy a seguir haciendo como vengo hasta ahora las clases ahora comencé a hacer talleres en el interior en academias de baile en el interior para que empiecen a enseñar a darles una mano con eso de cómo explicar y enseñar a bailar este género voy a seguir con eso presentarnos a la movida joven en noviembre viajar a Melo a participar otra vez de Melo Danza que ya participamos el año pasado si ganamos después preparar algo para el 31 de mayo el día de la plena y lo de las bandas eso es viste no es como algo incierto porque me avisan medio sobre la fecha y demás así que no tengo nada como asegurado pero sí algo va a salir y ahora febrero a fin de febrero tengo algo ahí planeado un proyectito pero eso es como medio un secreto a ver si sale y vemos qué se puede decir bueno o sea que a nivel de digamos de proyecciones con temas de espectáculos bueno se viene muchísimo trabajo para vos Santiago la verdad que nos alegra bueno de que un artista de tu calibre bueno pueda estar digamos llevando este gran trabajo que vos haces a diferentes partes del interior porque está buenísimo digamos que este género que en su momento fue digamos muy señalado o muy discriminado entre comillas este bueno que hoy en día la gente lo viva sin sin digamos sentirse de un bando o del otro porque escuchamos tal música sobre un bando porque sos de otro bando si escuchas otra música creo que la música es música y está para disfrutar y bueno y una gran compañía como la tuya y vos enseñando a bailar la verdad que yo creo que está muy pero muy bueno así que bueno nada Santiago pasarle a la gente tus redes donde te pueden seguir este bueno donde se pueden estar comunicando con vos para que bueno vean el gran laburo que vos haces y bueno y agradecerte que hayas estado en una nueva edición de entrevistas whatsapp pero donde hicimos un pequeño repaso de tu trabajo lo que haces que está muy bueno la verdad que estamos bueno contentos de tenerte y agradecerte porque bueno nos comunicamos con nosotros y al toque te pusiste a la orden y eso habla muy bien de vos y de lo humilde y gran artista que sos así que nada el público de G&B te escucha pasale bueno a la gente todas las redes para que te puedan estar siguiendo y estar en contacto con vos bueno muchas gracias a ustedes por la oportunidad por escuchar y por prenderse a difundir esto que tanto laburo lleva pero que se disfruta pila me pueden encontrar en instagram como santi silvaira santi con y me buscan ahí y ahí podemos hablar y les paso los horarios de las clases y la academia la academia la encuentran arroba brosfit gym que es un gimnasio que está en piedras blancas y doy clases ahí los miércoles ocho y media de la noche así que el que quiera darse una vuelta también por ahí está más que invitado te vuelvo a agradecer a vos Wilson a toda la gente de G&B a la audiencia que está escuchando y bueno muchas gracias por todo y nos estamos viendo seguro que de arriba de algún escenario o algo de eso así que hasta pronto bueno Santiago la verdad que el placer fue nuestro de tenerte en nuestra sección whatsappera donde bueno hablamos un poquito de tu gran trabajo que haces y la verdad que bueno este estamos muy contentos de que bueno puedas seguir en esto y seguir avanzando y bueno y que tus espectáculos se hagan bueno de notoriedad mucho más masiva de lo que ya es y que bueno y la gente seguramente te va a estar acompañando abajo de esta transmisión te vamos a estar dejando todos los links para que puedas seguir a Santi Silveira en sus redes sociales y bueno y la dirección para que si te querés dar una vuelta como él decía querés aprender a bailar plena nada te acercas ahí y él mismo te va a estar tirando unos buenos tips para que vayas el fin de semana al boliche y la rompas de verdad bueno ahí pasaba el señor Santi Silveira referente del movimiento plenero un gran bailarín coreógrafo este bueno que en los últimos tiempos se ha hecho muy conocido por acompañar a bueno a diferentes artistas y presentarse en diversos espectáculos bailables que conciernen a la música tropical uruguaya y donde tuviste toda la información acá en GYB contenidos independientes de la mano de Gaby Récord suscribite al canal activa las notificaciones y no te estás perdiendo de nada y así puedes disfrutar de estas grandes entrevistas whatsapperas como hoy tuvimos al señor Santi Silveira les mando un abrazo grande a todos y será hasta la próxima nos vemos leña para el carbón y sacale y sacale el posto al sabor leña para el carbón leña para el carbón en el pari leña para el carbón mamacita leña para el carbón